El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció una sesión de emergencia a fin de abordar el probable ataque con armas químicas que habría causado la muerte de más de 100 personas en Siria. Nikki Haley, representante de Estados Unidos ante la ONU, anunció en su calidad de presidenta mensual del Consejo de Seguridad que la reunión había sido programada para el miércoles 5 de abril a las 10 horas locales. De acuerdo con autoridades de la provincia de Idlib, el ataque pudo haber causado la muerte de al menos 100 personas, incluyendo a 11 niños en una zona controlada por fuerzas opositoras al gobierno. Destacaron además que tanto Cloro como Gazarin pudieron haber sido empleados en el ataque y que este fue seguramente lanzado por fuerzas del gobierno. Voceros del ejército sirio, por su parte, negaron haber ejecutado la agresión. Por su parte, la Comisión de la ONU encargada de investigar violaciones a los derechos humanos en Siria, con sede en Ginebra, expresó que había ya iniciado una pesquisa para determinar las circunstancias del ataque. En una declaración de condena, este grupo de expertos recordó que el uso de armas químicas constituye un crimen de guerra, así como una grave violación a los derechos humanos. Notimex.